Para que veas que hay alguien en el mundo que pueda darme lo que yo he querido. Y al tratar de sacarte de mi vida, yo no puedo querer venirle a verle, pero que crees que ha habido la vida, si el corazón ven, la voz solo sigue. No puedo dar mis ojos y tu pelo, no llevo en mi mente noche y día. No perdidas que deje de quererte, después que te entregué la vida mía. No perdidas que deje de quererte, después que te entregué la vida mía. Y al tratar de sacarte de mi vida, yo no puedo querer venirle a verle, pero que quieres que haga mi vida, si el corazón ven, la voz solo sigue. No perdidas que deje de quererte, después que te entregué la vida mía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!